La Úrsula es, parita mágica que abre las flores Rizueña y parla en China, tan cascabelera, mágica puentera Se sienta a tu lado, te hace mil preguntas, comparte riqueza Y no hay más remedio que encender los leños en el propio hogar Hace hablar hasta las piedras y a los muertos bailar Es una adorada princesa que transforma al andar El corazón de Úrsula es una gran torta y a todos con vida Torta de frutillas, de rojos dulzores, ay qué maravilla A todos con vida y con tanta vida va por esta vida Amiga maestra, querida princesa, esta es tu canción Hace hablar hasta las piedras y a los muertos bailar Es mi adorada princesa que transforma al andar Hay un silencio que se escabulla entre esa nube Pincelada blanca en el cielo Por poco un manto imperfecto del tiempo Largado de quien sabe dónde se larga Quizás desde el mismo origen de la luz y del viento Hay otro, ni siquiera diferente Entre campanazos Artificial como las olas que deja atrás el paso de un barco Finalmente está el silencio en el que viven todas las cosas Que propiamente intento nombrar y se rompe con un espejo Miren losbos Miren losbos